A mí me dijo alguien que a Jesucristo lo consiguió la Virgen con un palomo se lo contó a José en su día libre después de catorce en Cuba libre y el chaval no pregunta ni cómo Al capo de los meses nació el Mesías le tocan benbo, nariz torcía ojo azul es barba de un día y a José lo flipó en colores pero llegaron los reyes con el olor y el incienso y cuando fumaron mi bro y a José quedó contento en el reconocer que me siento un padre de alquiler y que con los cuernos apenas quedó por fuerza a tierra pero me he prometido cuidarme y darle una vida bien por si me sufriera que Dios es rey y me conseguirá la vida eterna y fue creciendo y se aocero medio carpintero aunque tenía toda la cara del armar severo mientras María iba todos los días por la mañana a comprar el pan por eso yo del día del padre no se debe de mantener porque es que el padre verdadero no es a José mejor el día de los palomas por el día del David Palomar lo que tenga sentido lo que tenga sentido y tengamos la gana de celebrar ¡Gracias!